No sé cuál es la categorización o cómo fue que se seleccionaron a las instituciones para que participen. Pero bueno, al margen de eso, nosotros participamos en la vida social de Tandil con la actividad de las farmacias y con todo lo que es el proyecto educativo del Instituto AMEN. ¿Cómo estás viendo, digo, vamos saltando de un tema al otro, pero todo tiene que ver con todo, este coqueteo que está haciendo tu amigo Mauricio D'Alessandro, este coqueteo que lo vemos cada vez más cerca de Cambiemos, elogia... Él siempre fue de elogiar las cosas de cualquier partido, eso debo decirlo. Y me parece que está bien. Me parece que está bien. Queriendo acercarse a Cambiemos. Se siguen tratando, sí. Te respondo, te respondo. Hasta hace un rato, hoy a las once y pico en la mañana... No, cerca de las diez, creo, antes que subiera para el parque, porque estábamos charlando por teléfono y me dice, bueno, te dejo porque nos trasladamos a la cima del parque. Yo con Mauricio tengo una relación personal que está por encima de cualquier situación política. No fue solo la... Digo, los unió la política, pero ahora continúa esa amistad. No, tenemos una relación personal que está por encima de eso. Y el vínculo político sigue estando hoy. Mauricio está identificado con Integrar, que es su partido político, y nosotros somos la agrupación Cambio Justicialista. Y seguimos trabajando y la verdad que la política argentina y los partidos políticos están pasando un proceso muy, muy particular. Un proceso muy, muy particular. Entonces, no es tan fácil, no es tan fácil la participación y la integración política. Nosotros, desde el peronismo, creo que tiene que haber una reestructuración importante. Me parece que hay que cambiar el sistema, la metodología, eso ya no va más. Se han producido cambios sociales, políticos, muy importantes. Entonces, la sociedad requiere de otras cosas. Y fundamentalmente, la sociedad requiere de dirigentes que puedan demostrar no solo capacidad, sino una conducta y una ética que esté acorde a lo que es el manejo de los fondos públicos. Bueno, no quedarían muchos, digamos. Bueno, lamentablemente es así. ¿Usted me cree que los partidos ya no tienen tanto peso? ¿Tienen más peso las personas? Yo creo que sí. Los partidos, nosotros ya no podemos pensar en mostrar la foto de Perón y Evita, cantar la marcha y con eso es suficiente. Se van a enojar los justicialistas. Primero, lo que tenemos que hacer me parece reconocer los errores que se han cometido y tener una autocrítica. Y no podemos justificar las cosas que se hicieron mal para compararlas con las que hace este gobierno. Las cosas que hace este gobierno y están mal, están mal. No nos gusta, no nos gusta. Pero no por eso vamos a justificar la gestión que en nombre del peronismo cometieron barbaridades con los fondos públicos. Bueno, dejamos acá y queda este tema para el otro bloque, te quedás un bloquecito más. Bueno, perfecto. Vamos a seguir charlando con Raúl Escudero en un ratito nada más. Ahora nos vamos con Claudio en la continuidad de la ciudad, 24 grados 4, si nos estás viendo en vivo. Atención, tenemos una novedad para vos. Tenemos una novedad interesante. Renovamos la edición impresa online del diario El Eco de Tandil. Podés leerlo como en el papel, pero en tu computadora, tablet o celular. Todas las notas completas, suplementos especiales, fotografías, secciones o columnas exclusivas y hasta ediciones anteriores. Suscríbete a partir de 390 pesos por mes. Conocé más ingresando a diario.eleco.com.ar. Ahí está la posibilidad de tener en tu PC, tablet o smartphone la edición completa del diario El Eco de Tandil. Nos vamos a la pausa. Ya seguimos charlando con Raúl Escudero. Estamos más positivos que nunca y por eso te damos todo para que le digas sí a eso que tanto querés. Acércate a nuestra sucursal de 9 de julio 707 o llámanos al 2494-4484-60 y conseguí lo que buscás para alcanzar lo que deseas. Una tarjeta de crédito, una caja de ahorro, seguros, plazos fijos o préstamos. Y no te olvides de ingresar a clubdelsí.com para descubrir todo lo que tenemos para vos. Efectivo sí, sabés que podés. ¡Gracias! 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 Diagnóstico médico, doctores de Martino, sigue creciendo, renovándose y adquiriendo más tecnología y capacitación en sus profesionales. Remodelación de instalaciones con incorporación de ascensores, nuevo equipo mamográfico digital directo de última generación y además continúa renovando ecógrafos. Atención por obras sociales, diagnóstico médico, doctores de Martino, España 82, teléfono 444-0129 y 444-6762. ¡Gracias! 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 Aquí estamos comenzando Tandil Despierta. Muy buen día para todos. El informativo de la mañana se llama Tandil Despierta con Claudia Andiarena y Paola Zelaya. Nuevo bloque aquí en la ciudad y vamos a compartir el look del día de hoy con este tema hermoso de Menfield, la blusera. Ahí está. Estamos todos cantando para compartir el look del día de hoy agradeciendo, como hacemos habitualmente, a Gonzalo Alonso que peina y cuida mi cabello Fuerte Independencia 26. Gracias Gonzalo, Verónica y Amparo, vayan porque siguen remodelando el lugar, siempre agradable, siempre horario que para las mujeres y los hombres eso es muy, muy importante. Calzado ROR 9 de julio 422 para acompañar este conjunto de santo cielo. Pantalón blanco de vestir, chupín con cintura alta, tiene cintura alta y está con bolsillitos en los costados, una camisa muy bonita en un verde manzana precioso, que tiene detalles de tiritas en la parte del cuello. Santo cielo, que te espera en Garibaldi 843. Ahí están las tiritas, bueno, tengo cables, collar, todo junto, la cucaracha que se me cae, es un lío, sí, no se puede ver bien, pero muy, muy bonita. Allí te espera Mariana Torres en esta cazona antigua en Garibaldi 843 con marcas súper, súper exclusivas. Marcas, Marcas Las Rosas, Agustina Domínguez y Unifor, son marcas súper especiales y exclusivas que vas a encontrar allí en santo cielo. Recordá que podés pagar con todas las tarjetas de débito y crédito, así que date una vueltita, anda con amigas, con tu marido, te podés probar toda la ropa que vos quieras, sillones, un lugar precioso. Santo cielo, te espera Mariana Torres en Garibaldi 843. Ahí estamos, vamos a hablar ahora de Le Monde. En Le Monde podés llevarte tu cero kilómetro simplemente entregando tu usado, ¿escuchaste bien? Entregás tu usado y te llevas un cero kilómetro. La diferencia lo pagás en cuotas fijas y tasa cero. Realmente es increíble, tenés distintas opciones. Por ejemplo, el Activity 208, mirá, entregás tu usado o 206.000 pesos y el resto lo pagás en 12 cuotas de 8.300 pesos, 18 cuotas de 5.800 o 24 cuotas de 4.400 pesos. Vos elegís el plan de pago y después tenés el furgón, la partner. Entregás 165.000 pesos o tu usado y luego vas pagando. Si querés, distintos planes, cuotas fijas, tasa cero. 12 cuotas de 8.300, 18 cuotas de 5.800 o 24 cuotas de 4.400 pesos. Esto en Le Monde, España 37. No tenés cómo no llevarte tu cero kilómetro. Le Monde, España 37. Seguimos aquí con Raúl Escudero. Bueno, para hablar siempre muy amable de todos los temas, no tiene ningún problema. Hablábamos hoy a comienzo del programa el tema de los medicamentos, el tema del PAMI. ¿Cómo estás viendo esta situación? ¿Y pasar?